Que yo, que nunca le deciden, no sabe lo que es que ella no se va a vivir. Que si yo, que nunca le deciden, no sabe lo que es que ella no se va a vivir. Que yo, que nunca le deciden, no sabe lo que es que ella no se va a vivir. Que si, que no, que nunca le deciden, no sabe lo que es que ella no se va a vivir. Que si, que no, que si, que no, que si, que no, que si, que no, que si, que no. Que si, que no, que nunca le deciden, no sé que ella no se va a vivir. Que si, que no, que nunca le deciden, no sabe lo que es que ella no se va a vivir. Que si, que no, que nunca le deciden, no sabe que ella no se va a vivir. Gracias.